Hola, soy Manu y vamos a ver las palabras que le dedicó Javier Milei al comunista Gustavo Petro. Colombia dice que hay una alta tensión con Argentina. Después de que el liberal libertario Javier Milei embistiera, es un comunista asesino que está hundiendo a Colombia, refiriéndose a Gustavo Petro. A nivel internacional, presidente Trump, Donald Trump. Uno de los líderes de la libertad en contra del socialismo global. ¿Gustavo Petro? Un comunista asesino que está hundiendo a Colombia. ¿Gabriel Boric? Alguien que tiene las ideas incorrectas desde mi punto de vista. ¿Y el presidente de El Salvador Bukele, que busca su reelección ahora? Alguien que, a pesar de la adversidad, logró llevar a cabo su programa de gobierno. Milei lanzó esta acusación durante una entrevista con la periodista de la CNN, Patricia Janiot. Las palabras no se demoraron en ser respondidas por Petro. Los que nos atacan no tienen ni idea qué es comunismo ni socialismo. El exguerrillero del M-19, que nunca se arrepintió de haber pertenecido a un grupo terrorista, añadió. El socialismo es el modo de producción a través del cual el Estado es dueño de los medios de producción y eso no es lo que estamos buscando nosotros, dice. Nosotros creemos y queremos que los medios de producción estén en manos del pueblo, no del Estado. Y digo yo, mentira. Queréis poner a vuestros amiguetes en las grandes empresas para tenerlas controladas. Queréis controlar todo. Os gusta controlar absolutamente todo a los socialistas. También el gobierno de Colombia sacó un comunicado, un comunicado de prensa sobre las declaraciones del presidente de la República de Argentina. En nombre del gobierno de Colombia, el ministro de Relaciones Exteriores presenta su más enérgica protesta por las irrespetuosas y responsables declaraciones del presidente de la República Argentina. Señor Javier Milei, en contra del presidente Gustavo Petro, en el desarrollo de una entrevista con la periodista Ángela Patricia Janiot. En el programa ¿Qué pasó con lo que pasó? emitido el 25 de enero. El gobierno de Colombia rechaza enérgicamente esta declaración que atenta contra la honra del primer mandatario, quien ha sido elegido de manera democrática y legítima. Es para reírse, pero para descojonarse. Las palabras del presidente Milei desconocen y vulneran los profundos lazos de amistad, entendimiento y cooperación que históricamente han unido a Colombia y Argentina y que se han reforzado a lo largo de los siglos. En consecuencia de las circunstancias creadas por las palabras del presidente de Argentina, el gobierno de Colombia llama de manera inmediata a consultas al embajador Camilo Romero, representante de Colombia en este país. Y claro está, Colombia llamó de manera inmediata a consultas a su embajador en Argentina, Camilo Romero, después que el presidente Javier Milei calificase a su par colombiano, Gustavo Petro, de comunista asesino. Y este indigente mental, cual que Gustavo Petro, echa todavía más leña al fuego. Camilo Romero dice Milei es un hipócrita, mientras hoy le solicita a nuestro gobierno beneplácito para su nuevo embajador en Colombia, llama asesino al presidente. Había atacado a Lula a Brasil, un expresidiario, y hasta al Papa Francisco, que igual que Petro, otro defensor de la Agenda 2030, una agenda que va en contra de la humanidad. Podemos pensar distinto, dice, pero la región y la hermandad histórica de nuestros pueblos deben estar por encima de las diferencias. Eso se lo podías haber dicho anteriormente a tu amo, el aprendiz de dictador Gustavo Petro, antes de que hiciera innumerables declaraciones en contra de Javier Milei. Pero vamos a ir un poco más allá, un poco más atrás, y vamos y veamos lo que no condenó enérgicamente el gobierno de Colombia y que ahora sí se lo condena a Javier Milei. Choque entre Petro y Milei después de que el presidente colombiano comparara a Milei con Hitler. Ya vemos, como siempre, el país de España, mintiendo y llamando a Milei Ultra, lo cierto es que este El País, el periódico El País, cada vez se acerca más a posturas de ultraizierda. El candidato más votado en las primarias de Argentina ha respondido en una entrevista radial que el mandatario Gustavo Petro es parte de la decadencia. Javier Milei dijo de Petro que es una basura, es un excremento humano, que básicamente, por no querer soportar el brillo de otro ser humano, está dispuesto a que todos estén en la miseria. Esto es un socialista, en el fondo es una enfermedad del espíritu, una enfermedad del alma, son malas personas. Esa es la realidad, dijo Milei en su día. Antes de seguir mirando qué tipo de demente es Gustavo Petro, veamos lo que dice. Cuando los pobres dejan de ser pobres y tienen, entonces se vuelven de derecha. Y cuando los pobres dejan de ser pobres y tienen, entonces se vuelven de derecha. Y viene el problema, porque si es dejar de ser pobres... Para vivir como en Miami, se acabó la humanidad. ¿Qué hacen esas personas que dejan de ser pobres? Puedes un carro. Sí, comprar. Y ahí se acaba la humanidad. Refiere que la gente esté en la miseria y no quiere que la sociedad progrese. Porque claro, los pobres votan a la izquierda, pero si mejoran su condición social, casualidad, votarían a la derecha. Por lo tanto, para Petro es mejor que se sigan manteniendo pobres. Es muy triste, como piensan los socialistas y los comunistas. Prefieren sociedades pobres y miserables engañando al pueblo para que ellos todavía sigan en el poder. En España, gracias al socialista Pedro Sánchez, hemos caído a ser de los cuatro países más pobres de la Unión Europea. ¡Qué maravilloso es el socialismo! Ya vemos que esto viene de lejos. El miserable de Gustavo Petro, cuando Javier Milei ganó las elecciones en Argentina, en vez de felicitarle y desearle lo mejor para Argentina, dijo lo siguiente. En Argentina se decide no sólo el futuro de su pueblo, sino la esperanza de América. Esperanza o barbarie, deciden los argentinos. Un Milei que no regresa a Pinochet y Videla, o a un masa que puede abrir caminos de esperanza. No tengan dudas, no hay que votar a la barbarie, siempre hay que votar por la esperanza. Esto decía el presidente Gustavo Petro. Y luego algunos imbéciles se rasgan las vestiduras, estos periodistas ensobrados y miserables que critican a Milei por lo que dijo, y nadie criticó las palabras de un fantoche, de un payaso, como es el presidente Gustavo Petro. Pero esto no es todo lo que dijo el indigente mental de Gustavo Petro. Ha ganado la extrema derecha en Argentina. Es la decisión de su sociedad. Triste para América Latina. Ya veremos. El neoliberalismo no tiene propuesta para la sociedad. No puede responder a los problemas actuales de la humanidad. Y como no cabía de esperar, la excelente respuesta del mejor presidente de América Latina, como es Nayib Bukele. Ahora, dilo sin llorar. Como venía diciendo, Gustavo Petro es uno de los mayores miserables como presidente. Que se lo digan al fiscal general del estado que tuvo que realizar una rueda de prensa para protegerse de un posible atentado. Tenía miedo de Gustavo Petro. Además, sacó a su familia de Colombia por miedo al presidente Gustavo Petro, que como buen aprendiz de dictador, quería controlar todos los medios, las instituciones, la judicatura y la fiscalía. Y una respuesta del fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, a Gustavo Petro. Pues el mandatario manifestó que es el jefe de estado. Razón por la cual sería el jefe también del fiscal. Porque es una declaración que atenta contra la autonomía y la independencia de la rama judicial colombiana. Es una advertencia que le hace al fiscal general de Colombia de que si no obedezco, seguramente tendré consecuencias. Barbosa manifestó que las declaraciones de Petro son a su parecer de un dictador. Gustavo Petro fue elegido presidente de la república, no fue elegido dictador en Colombia. Gustavo Petro juró la constitución el 7 de agosto cuando se posesionó, no su constitución. Advertó sobre la preocupación que existe por su seguridad. Como no lo voy a hacer, que yo no tengo superior jerárquico en este país, como lo acaba de decir la Honorable Corte Suprema de Justicia. Me imagino que tendré consecuencias contra mi vida, seguramente. Yo responsabilizo a Gustavo Petro de lo que pueda pasarme a mí o a mi familia, o de que me puedan asesinar en Colombia. Son por la cual decidió sacar a su familia del país. He tomado también la determinación que en los próximos días salga del país mi familia por temor a que sean asesinados por cuenta de lo que ha ocurrido el día de hoy en Colombia. Esto no es un juego. El fiscal general instó al presidente de la república a un debate para poner sobre la mesa el cruce de declaraciones y la competencia sobre la independencia de poderes en el país. Además, su hijo Nicolás Petro está en la cárcel y afirmó que la campaña de su padre fue financiada con dinero del narcotráfico. Una joyita, pero de tal palo, tal astilla. De un padre terrorista como ha sido Gustavo Petro, no se puede esperar un hijo doctor en humanidades o doctor en filosofía. Ha salido lo que tenía que salir, otro delincuente. Si has llegado hasta aquí, gracias por ver el vídeo. Dame un like, compártelo por WhatsApp con tus amigos, dame una suscripción y un comentario. A ti te cuesta muy poco y a mí me ayuda un montón. Un saludo a todos y os deseo un maravilloso día y que todos vuestros propósitos se cumplan en la vida.